Continúan los robos a la orden del día en nuestra ciudad capital, en donde las autoridades no han hecho nada para poder evitarlo. La noche de este martes se presentó un robo en donde se llevaron más de 250 mil pesos en efectivo. Fue en el Hotel Plaza, ubicado en la colonia Loma Linda, donde según el gerente Adolfo Rodríguez comentó que al entrar a las oficinas vio que le faltaba dicha cantidad de dinero, por lo que hizo el reporte al 066, arribando elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. También por la tarde reportaron un robo dentro de la escuela Miguel López a la hora de salida. La maestra afectada comentó que entró un sujeto de nombre Jorge Zúñiga al salón de clases, abrió su cartera y le sustrajo 100 pesos, pero fue detenido por el personal, siendo trasladado a las celdas municipales para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.